Hola amigos, soy Juli. Vamos a continuar la partida. Nos habíamos cepillado ya la horda nocturna y nos quedaban cosas que estaban mal. Como por ejemplo que se han cargado casi el suelo de la carretera. Así que ahora lo que estoy haciendo es restaurar un poco todo. Voy a hacer un mover bench. Especialmente mecánica de paz. ¿Qué más? 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 Otro, dos, cinco. ¡Gracias! 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 ¡Recetas! ¡Volvamos en marcha! ¡Bueno! ¡Fantástico! una música estupenda bueno chicos, esto es 7 Days to Die de Survivalor Crafting Game versión 18.3 somos conscientes de que esto no va a acabar y aún quedan muchísimas por lo que tengamos éxito a ver si podemos conseguir las recetas que nos faltan y entonces sí, construiremos una pequeña base, una casa y con la casita esta ya no nos preocuparemos por nada más esto me lo voy a llevar vamos a poner 50 de café eso son 15 minutos o sea que se necesitan unos cuantos así está bien afuera no necesitamos más esto no lo necesite ya lo haré bien, ¿qué más? y algún bench que está en marcha le metemos 1000 de piedra ¿tengo piedra? ¿tengo piedra? sí ahora mientras va haciendo esto que vaya fabricando bien a ver a ver, ¿qué más se necesita? tengo el Forge Tyrant 25 piezas y podría fabricar y podría fabricar cemento el cemento está allí vale 40 segundos 40 segundos y 20 21 21 22 keeping Bien. Bien. ¡Suscríbete! ¡Ay! No sé, lo vamos a dejar aquí. Sí, porque... Estoy bastante cansado. No sé, lo vamos a dejar aquí. No sé, lo vamos a dejar aquí. Y ya continuaremos en la siguiente entrega. Supongo que ya será mucho mejor. Mucho más divertido todo. Nos vemos enseguida, ¿vale? Hasta luego, amigos.